Ay que orgullo tan grande el que tengo De sentirme un buen colombiano De alegría me lleno por dentro Al estar nuevamente en mi pueblo Y poder compartir con usted Mi alegría y mi sentimiento Es muy triste encontrarse tan lejos De mi pueblo el amor de mis padres Mis hermanos que es lo que más quiero Los recuerdos invaden mi alma Pero es lindo saber que me quieren Y en mi tienen puesta su esperanza Ay Dios mío como te agradezco Por haberme brindado esta tierra Ay que cuna tan bella me diste Tú no sabes cuánto la quiero Y la paz que respiro en mi pueblo Te la pido para el mundo entero Si es que mi pueblo es el paraíso terratálico Es tan bello cantarle a mi gente Y sentir como nos respalda Los corazones palpitan muy fuerte Sus aplausos no llegan a el alma Ay que linda que es mi Colombia Tierra hermosa suramericana Es mi pueblo la tierra de todos Es mi gente raza muy humilde Y por eso nunca te confundas Ni con nosotros pretendas jugar Porque a la hora de exigir lo nuestro Ay te puede estar yendo muy mal Mira hermanos si te encuentras lejos Nunca niegues la tierra que es tuya Trabajando defiende a tu raza Y te muestra el talento que tienes Así engrandecerás nuestra patria Y por siempre tendrás lo que quieres Hoy que te encuentro mujer me sorprendí No eres la misma ha cambiado tu figura El resbalón que tuviste ya se nota Pues ya ni modo si te cambié por otra Fuiste en mi vida mi gran sueño de amor Me traicionaste dejándome el alma herida Yo que te quise y te cuide como a una rosa Él no lo hizo mira como son las cosas Ahora me dices que estás arrepentida Y con mi nombre quieres reparar tu falta No soy el mismo que conociste un día Pues la inocencia ha quedado a mis espaldas Te equivocaste mujer te equivocaste Si así pensabas que encontrarías un marido Al fin y al cabo que no eres la primera Que encuentra pronto lo que no se le ha perdido Te escuchaste güerita Te escuchaste güerita No que no Viste en mi vida mi gran sueño de amor Me traicionaste dejándome el alma herida Yo que te quise y te cuide como a una rosa Él no lo hizo mira como son las cosas Ahora me dices que estás arrepentida Y con mi nombre quieres reparar tu falta No soy el mismo que conociste un día Pues la inocencia ha quedado a mis espaldas Te equivocaste mujer te equivocaste Si así pensabas que encontrarías un marido Al fin y al cabo que no eres la primera Que encuentra pronto lo que no se le ha perdido Ya habían planeado la fuga de la ciudad de Medellín Ya le acordaron la cita para entregar el botín Cinco mil kilos de polvo que tenían que repartir Su fin era el otro lado Muy pronto debían partir En unas tres camionetas Allí iniciaron la marcha Iban rumbo a la montaña Con velocidad espantosa Rafa dice a sus amigos Hay que seguir adelante La policía nos persigue Dale duro ese volante Se internaron en la selva Burlando la policía Rafa se puso contento Ya está la mesa servida Entregando el cargamento Montado en su gran trocona Cuando tengamos la lana Trago y mujeres no sobra El cielo estaba muy claro Todos estaban contentos Tres helicópteros salen Opacando el firmamento Hay que parar ya la marcha Prepárese pa' escondernos Si vienen a molestarnos Con fuego responderemos Los militares rodearon Por aire y tierra Los cinco Entreguen el cargamento Respetaremos sus vidas Rafa dice a su compadre Aquí termina la risa Ahí tienes esta granada Y si se acercan la activa Y si se acercan la activa Empezaron los disparos Una batalla infernal Los militares decían Los militares decían Música Decidiste escoger tu destino Te enseñó el amor al dinero Muy poco Muy poco te importó Muy poco te importó Mi cariño Sabiendo que era amor del bueno Mientras yo seguiré siendo pobre El dinero no pagará tu llanto Y es tan triste sentir compasión Por la mujer Por la mujer que ayer yo quise tanto Y te voy a decir Lo que compra el dinero Compra una casa Pero no Pero no Un hogar Compra una cama Pero no Un sueño Tú compraste a un hombre Pero amor no te dará Y seguro que sí Mamacita Vamos con todo Río Bravo Música Mientras yo seguiré siendo pobre El dinero El dinero no pagará tu llanto Y es tan triste sentir compasión Por la mujer que ayer yo quise tanto Música Y te voy a decir Música Lo que tú compraste Música Compraste muchos lujos Pero no Cultura Música Compraste un crucifijo Pero no Un salvador Música Tú compraste a una persona Pero no Pero no A un corazón Música Y quien cree que llegó compadre Música La pandilla Río Bravo Música Para todos mis amigos Los presentes Yo les pido Que disfruten Mi canción Música Usted sabe compadrito Que yo me pinto solito Para eso Del vacilón Música Música Ya dejé la borrachera Mi parranda Que es norteña Y ando muy Tropicalón Música Música Ya llegó conmigo Chepe, Salomón Edwin y Jorge Y Eusebio Con su acordeón Y al golpe de tambora Y al son del acordeón Le entramos a la moda Bailando el parrandón Y al golpe de tambora Y al son del acordeón No queda mujer sola Sentada en el salón Y agarre su pareja Compadrito Música Ya sabe que yo me pinto solito Música No le hacen que no baile muy bonito Música Está de quebradita el parrandón Música Mira Wigsaw Saoco De que parranda Andamos pegados Verdad de Dios Música 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 Para todos mis amigos Los presentes Yo les pido que disfruten Mi canción Música Usted sabe compadrito Que yo me pinto solito Para eso Del vacilón Música Música Ya dejé la borrachera Mi parranda Que es norteña Y ando muy De un picalón Música Ya llegó conmigo Chepe, Salomón Edwin y Jorge Y Eusebio Con su acordeón Y al golpe de tambora Y al son del acordeón Le entramos a la moda Bailando el parrandón Y al golpe de tambora Y al son del acordeón No queda mujer No queda mujer sola Sentada en el salón Y agarre su pareja Compadrito Música Música Ya sabe que yo me pinto Solito Música No le hace que no baile Muy bonito Música Está de quebradita Al parrandón Música 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 No puedo decirte Ya no te quiero Pues tú eres buena Y no quiero verte sufrir Porque la vida es tan injusta No lo sé Porque no pude enamorarme Igual que tú Música Si alguna vez te dije Que te amaba Hoy no es lo mismo Como todo aquello Se acabó Yo soy culpable No debí enamorarte Pero ya es tarde Para enmendar mi error Música Música No pude enamorarme de ti Música Me traicionó el corazón Yo creía que te amaba El juego del amor no es cosa fácil No tengo el valor para decirte Que todo terminó Lo nuestro no es amor Fue solo una ilusión Fue solo una ilusión Música Si alguna vez te dije Que te amaba Hoy no es lo mismo Todo aquello se acabó Yo soy culpable No debí enamorarte Pero ya es tarde Pero ya es tarde Para enmendar mi error Música Música No pude enamorarme de ti Música Me traicionó el corazón Música Yo creía que te amaba Yo creía que te amaba Música El juego del amor no es cosa fácil Música No tengo el valor para decirte Música Que todo terminó Lo nuestro no es amor Tan solo fue Fue solo una ilusión Música De verde visto en la sierra De blanco me ven pasar Música Conmigo ninguno es pobre Aunque lo vido yo quiero arriesgar Música Los dólares y la hierba Música De la mano se ven andar Música Me encuentro siempre rodeado Música De amigos de profesión Música Música Tragos, lujos y dinero Y en los parrandos soy el mejor Música Entramos yo en el vivido Música Y para todos soy diversión Música 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 Yo soy el polvo prohibido Música Y ustedes saben por qué Música Solo les digo una cosa Que es mi manera de ver Música No me digan que soy malo Música Música Cada quien decide que hacer Música Música Y los norteamericanos Música 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 Y los norteamericanos Música 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 Por ahí se está comentando Que el polvo blanco se va a acabar Porque no lo ven en trocas Ni las metrallas hacen sonar No saben que mis pupilos Por gente pobre se hacen pasar Yo soy el polvo paibido Y ustedes saben por qué Solo les digo una cosa Que es mi manera de ver No me digan que soy malo Cada quien decide qué hacer Música Te despediste aquella tarde Y quién iba a creer Que una persona miserable Me ibas a ser Si tus palabras parecían Tan verdaderas Nunca pensé que romperme el corazón Tú pudieras Te alejaste y por un tiempo No supe más de ti Pero que te has casado Como me dijeron ayer Como pudiste hacerme daño Como pudiste Si tú eras toda mi vida Eras mi ser Música Y ahora creo que el amor No existe Y ahora maldigo el día en que te conocí Pero qué puedo hacer si tú no me quieres Si es que algún día sentiste algo por mí Dime Dios Dime Dios cómo hago para olvidar A esa persona que me ha hecho tanto mal Porque el dolor me está arrancando el alma Pero algún día te voy a olvidar Y cómo tú ha dicho Te alejaste y por un tiempo No supe más de ti Pero que te has casado Me dijeron ayer Música ¿Cómo pudiste hacerme daño? ¿Cómo pudiste? Música Si tú eras toda mi vida Eras mi ser Música Y ahora creo que el amor No existe Y ahora maldigo el día en que te conocí Pero qué puedo hacer si tú no me quieres Si es que algún día sentiste algo por mí Dime Dios cómo hago para olvidar A esa persona que me ha hecho tanto mal Porque el dolor me está arrancando el alma Pero algún día te voy a olvidar Pero algún día te voy a olvidar Pero algún día te voy a olvidar No sé lo que siento por ti No sé lo que siento por ti Estoy muy confundido No sé si en verdad te quiero O tal vez sea una costumbre No quiero jugar con tu cariño Porque tú no lo mereces Por eso debo marcharme Y quizás ya no regreso Y quizás ya no regrese Me diste lo mejor de ti Me diste lo mejor de ti Me largo como un cobarde Y espero que me perdone Y espero que me perdone No sé lo mejor de ti No sé lo mejor de ti No sé lo mejor de ti Por intentar ser feliz nuestro ya está muerto, yo quiero serte sincero, porque así lo prefiero. No sabes cuanto daría, porque tu a mi me quisieras, por ser parte de tus sueños, estoy dispuesto a brindarte, lo más grande de mi vida, para que olvides tus penas, y entraré en tu corazón, sé que a tu primer amor, no lo has podido olvidar, porque ha marcado tu vida, olvida todo mi amor, todo aquello ya pasó, tienes que vivir tu vida, recapacita por favor, lo que has vivido ayer, hace tiempos terminó, y ya no vale la pena, que sufras por ese amor, yo te doy mi corazón, solo, solo para ti, yo te juro que por siempre, por siempre te te haré feliz. Eres mi nueva ilusión, hoy nace un gran amor, que pensé no llegaría, entras a mi corazón, amor, y lo llenas de alegría, solo quiero estar contigo, contigo mi gran amiga. Lo que has vivido ayer, lo que has vivido ayer, hace tiempos terminó, y ya no vale la pena, que sufras por ese amor, yo te doy mi corazón, solo, solo para ti, yo te juro que por siempre, por siempre, por siempre te haré feliz. Ya llegó la chica más prendida, y al bailar a todos hipnotiza, ella es la chica más movida, estremece, todo lo que pisa, cuando baila, nada la detiene, donde pasa, forma remolino, la muchacha sabe lo que tiene, y por eso vino a lo que vino. Parece que tiene, polvora en los pies, parece que tiene, alas en las manos, parece que tiene, alas en las manos, cuando se mueve no pisa en el suelo, creo que es un ángel bajado del cielo, hágase un lado que viene bailando, todos los chicos la vienen rodeando, baila con ella y agárrala el vuelo, y al bailar a todos hipnotiza, ella es la chica más movida, estremece, todo lo que pisa, cuando baila, nada la detiene, donde pasa, forma remolino, la muchacha sabe lo que tiene, y por eso vino a lo que vino. Parece que tiene, polvora en los pies, parece que tiene, alas en las manos, parece que tiene, polvora en los pies, parece que tiene, alas en las manos, cuando se mueve no pisa en el suelo, creo que es un ángel bajado del cielo, hágase un lado que viene bailando, todos los chicos la vienen rodeando, baila con ella y agárrala el vuelo, esa muchacha no pisa en el suelo. Parece que tiene, polvora en los pies, parece que tiene, alas en las manos, parece que tiene, polvora en los pies, parece que tiene, alas en las manos, Amigo estoy cansado de esta guerra, donde se ofrenda la vida sin razón, aquí en el monte, es dura la contienda, y yo no veo hasta ahora un ganador, nos estamos destruyendo, siendo hermanos, hemos perdido la fe y la convicción, el coraje y el valor de colombianos, que en otro tiempo fueran orgullo y honor. Todo este tiempo, a mi hermano he matado, que era inocente o culpable, daba igual, y es que mi hermano, la guerra te convierte, de un hombre bueno, en fiel o criminal. Hemos sembrado, de abrumos, los caminos, ya no se sabe, en verdad, quién es quien, los afectados, son nuestros campesinos, los ciudadanos y personas de bien. Esta guerra cruel y absurda, sin un ideal claro y definido, desconoce que el enemigo es nuestro propio hermano, con irracional actitud nos destruimos, obteniendo a cambio, lágrimas, miseria y desolación. Perdón, le pido a todos mis hermanos, por todo el daño que he podido causar. Con un palazo artero en mis espaldas, seré un emblema de desidia y de paz. Para mí entonces todo habrá terminado, y nunca supe la causa de matar. Todo este tiempo a mi hermano he matado, si era inocente o culpable, daba igual, y es que mi hermano, la guerra te convierte, de un hombre bueno, en fiel o criminal. Hemos sembrado de abrujos los caminos, ya no se sabe, en verdad, quién es quien, los afectados, son nuestros campesinos, los ciudadanos y personas de bien. Me pongo a pensar, ¿Qué voy a hacer para verte? Mi vida se me entristece, por no tenerte mujer, te mando un papel. Para ponerte una cita, te espero allá en la esquina, donde aquel día debes ser. Si tus padres no dejan que te quieran, no me importa, te seguiré buscando. Yo te juro vida mía que te quiero, y tendrás mi corazón toda la vida. Cuando paso de mañana por tu casa, tiro piedra a tu ventana para verte. Luego sale tu padre con un arma, reclamando porque no dejo de amarte. Pues ya me cansé, esconderme de tus padres, ya sea mañana o sea tarde. Contigo me casaré. Tú me dices que me marches, que me vaya, que me aleje, que te deje, que no vuelva nunca más, porque tus padres no me quieren. Yo te juro vida mía que te quiero, que olvidarte ya no puedo, pero si te lo aseguro que tendrás mi corazón toda la vida. Tú me dices que me marches, que me vaya, que me aleje, que te deje, que no vuelva nunca más, porque tus padres no me quieren. Yo te juro vida mía que te quiero, que no vuelva nunca más, porque tus padres no me van. Yo te juro vida mía que te quiero, que olvidarte ya no puedo, pero si te lo aseguro que tendrás mi corazón toda la vida. Que dolor tan profundo dejaste, cuando te marchaste no tienes perdón No he podido dejar de adorarte, todo te llevaste, no tengo ilusión Ay que oscura y vacía es mi vida, ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste, que hasta la fecha estoy llorando por tu amor Que dolor tan profundo dejaste, cuando te marchaste no tienes perdón No he podido dejar de adorarte, todo te llevaste, no tengo ilusión Ay que oscura y vacía es mi vida, ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, si tú supieras todo el daño que me hiciste, que hasta la fecha estoy llorando por tu amor ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste, que hasta la fecha estoy llorando por tu amor Música Música Ahora brindemos por la que se fue Aunque la quiero, aunque la quiero, celebro en su partida Si hace algún tiempo yo no la conocía Seguramente que algún día la olvidaré Si alguna engana se burla de tu amor Con unas copas sanará pronto esta herida Porque el destino la puso en mi camino Si eres de piedra, tú no sabes amar Perdí mi tiempo entregando mi cariño Y en mil pedazos me rompiste el corazón Pues el dinero, pues el dinero, la ambición y el egoísmo Pudieron más que mi pobre y sincero amor Música Y ahora me encuentro bebiendo en la cantina Aquí yo quiero quitar todas mis penas En esta mesa donde la conocí Que la mesera me traiga otra botella Muy bien amigos Y ahora digan salud Por la mujer que se ha marchado de mi vida Porque el destino la puso en mi camino Si eres de piedra, tú no sabes amar Perdí mi tiempo entregando mi cariño Y en mil pedazos me rompiste el corazón Pues el dinero, la ambición y el egoísmo Pudieron más que mi pobre y sincero amor Música Aquí me tienes a ingratar Y ahora me encuentro bebiendo en la cantina Aquí yo quiero quitar todas mis penas En esta mesa donde la conocí Que la mesera me traiga otra botella Muy bien amigos Y ahora digan salud Por la mujer que se ha marchado de mi vida Desde el día en que te conocí Pude notar lo especial que eras Me cautivaste con tu mirar Tu lindo cuerpo y tu cabellera Sentí que había llegado a mi vida Esa mujer que tanto esperaba Esa mujer que tanto esperaba Sentí que había llegado a mi vida Esa mitad que yo necesitaba Desde ese día mi vida cambió Desde ese día en que te encontré Porque tú eres tan especial Por eso nunca te olvidaré Porque tú eres tan especial Por eso nunca te olvidaré Música Quiero decirte que te amo tanto Y que a tu lado siempre Y que a tu lado siempre yo estaré Y que a tu lado siempre yo estaré Porque mi vida solo es para ti Por eso siempre yo te haré feliz Desde ese día mi vida cambió Desde ese día en que te encontré Porque tú eres tan especial Porque tu eres tan especial Por eso nunca te olvidaré Porque tú eres tan especial Por eso nunca te olvidaré Por eso nunca te olvidaré Ya habían planeado la fuga de la ciudad de Medellín Ya le acordaron la cita para entregar el botín Cinco mil kilos de polvo que tenían que repartir Su fin era el otro lado Muy pronto debían partir En unas tres camionetas allí iniciaron la marcha Iban rumbo a la montaña con velocidad espantosa Rafa dice a sus amigos hay que seguir adelante La policía nos persigue Dale duro ese volante Se internaron en la selva Burlando la policía Rafa se puso contento Ya está la mesa servida entregando el cargamento Montado en su gran trocona cuando tengamos la lana Trago y mujeres no sobra El cielo estaba muy claro Todos estaban contentos Tres helicópteros salen Opacando el firmamento Hay que parar ya la marcha Prepárese pa' escondernos Si vienen a molestarnos Con fuego responderemos Los militares rodearon por aire y tierra Los cinco entreguen el cargamento Respetaremos sus vidas Rafa dice a su compadre Aquí termina la risa Ahí tienes esta granada Y si se acerca la activa Empezaron los disparos Una batalla infernal Los militares decían Aquí van a terminar A Rafa pronto le dieron El jefe murió enseguida Y unos cuantos militares También perdieron la vida Así es el amor Divino y cruel Hace doler el corazón Guema como la hiel Goza tanto dolor Hace perder la fe Divino cuando se ama Mata cuando se pierde El lindo cuando te abra es tan bello Cuando te hablan triste Cuando te mienten Cruel cuando te hiere Es por eso que el amor Tiene tanto sufrimiento Trae con él su calor Y llega en cualquier momento Divino por ser de Dios Y cruel por traerlo el viento Cuando naces para amar Y vives siendo amado Nadie podrá frenar el amor apasionado Lo que te sabrá brindar Ese amante enamorado Que lindo es amar Ay que bella es la vida Que cruel es llorar Cuando llega el adiós Si podemos soportar Que cruel es la herida Es por eso que el amor Tiene tanto sufrimiento Tiene tanto sufrimiento Trae con él su calor Y llega en cualquier momento Divino por ser de Dios Y cruel por traerlo el viento Divino por ser de Dios Y cruel por traerlo el viento Duele tanto ya no verte Pero no quiero llorarte Me haces falta Pero tengo que empezar a olvidarte Mientras tengo un buen recuerdo De todo lo que vivimos De mí no podría arrancarte Para no extrañar tus besos Pensaré que fueron falsos Y hasta buscaré otros labios Para no necesitarlos Tengo que decepcionarme Si es posible hasta odiarte Para no extrañarte tanto Porque me duele tanto Estar sin tu amor Para no llorar por ti Pensaré que fuiste mala Que le diré a mi corazón Que fueron falsas tus palabras Y que no valdría la pena Derramar por ti una lágrima Que me irá mejor sin ti Pensaré lo peor de ti Para que me decepciones Y sacarme de este amor Que me quitó mis ilusiones Borraré de ti las huellas Que dejaste aquí en mi alma Para no sufrir por ti Y es que te tengo que olvidar Chiquita Para no extrañar tus besos Pensaré que fueron falsos Y hasta buscaré otros labios Para no necesitarlos Tengo que decepcionarme Si es posible hasta odiarte Para no extrañarte tanto Porque me duele tanto Estar sin tu amor Para no llorar por ti Pensaré que fuiste mala Que le diré a mi corazón Que fueron falsas tus palabras Y que no valdría la pena Derramar por ti una lágrima Que me irá mejor sin ti Pensaré lo peor de ti Para que me decepciones Y sacarme de este amor Que me quitó mis ilusiones Borraré de ti las huellas Que dejaste aquí en mi alma Para no sufrir por ti Ahora que tú te hacía Y que me has dado un respiro Y que me has dado un respiro Hoy siento mi libertad Ya no te tengo en mi mente No sufro si no estás presente Nunca volveré a llorar Cuando tú estabas conmigo Pensaba que sin tu cariño Jamás podría vivir Pero ahora que pienso en mí Comprendo que ser feliz Es estar lejos de ti No quiero volverte a ver Que Dios te aleje de mí Nunca te volveré a amar Y si te cuentan que yo ahora soy feliz Que ella encontró mi corazón Un gran querer En este juego Tú perdiste un gran amor Y ahora es mi orgullo Enseñarte la lección Y que se te quede en mi alma Cuando tú estabas conmigo Pensaba que sin tu cariño Jamás podría vivir Pero ahora que pienso en mí Comprendo que ser feliz Es estar lejos de ti No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Que Dios te aleje de mí Nunca te volveré a amar Y si te cuentan que yo ahora soy feliz Que ella encontró mi corazón Un gran querer En este juego Tú perdiste un gran amor Y ahora es mi orgullo Enseñarte la lección Dicen que los traficantes Ahora se están acabando Yo digo que eso es mentira Las mulas siguen pasando Llevando la misma droga Su técnica está mejorando La astucia del traficante A muchos ha sorprendido Aunque con dificultades A los gringos han cumplido Llevándole las bolsitas En gramos también por kilos Aunque el gobierno lo intenta Nunca podrán acabarlo Y ahora con la extradición Solo los calman un rato Mientras más sigan consumiendo El negocio seguirá creciendo Algunos llevan por kilos Otros llevan por toneladas Quienes ganan más dinero Son los jefes de la mafia Cuando cae un cargamento Los de abajo son los que pagan No solo hay una salida Hay muchas formas para llevarla El dinero lo puede todo La ley también lo comparten Y los norteamericanos Ayudan con los embarques Señores, así es la vida Cada quien busca su destino Los que están en el negocio Han elegido este camino Y morirán defendiendo Todo lo que han construido De verde visto en la sierra De blanco me ven pasar Conmigo ninguno es pobre Aunque la vida haya que arriesgar Los dólares y la hierba De la mano se ven andar Me encuentro siempre rodeado De amigos de profesión Tragos, lujos y dinero Y en los parrandos soy el mejor Entre ambos yo me divido Y para todos soy diversión Yo soy el polvo prohibido Y ustedes saben por qué Solo les digo una cosa Que es mi manera de ver No me digan que soy malo Cada quien decide qué hacer Aquellos que no me quieren De raíz me quieren cortar Y los norteamericanos Hacen mil planes para exterminar Todo lo que he construido Y que nunca podrán acabar Por ahí se está comentando Que el polvo blanco se va a acabar Porque no los ven en trocas Ni las metrallas hacen sonar No saben que mis pupilos Por gente pobre se hacen pasar Por gente pobre se hacen pasar Yo soy el polvo prohibido Y ustedes saben por qué Solo les digo una cosa Que es mi manera de ver No me digan que soy malo Cada quien decide qué hacer No me digan que soy malo No me digan que soy malo